donde hablamos de cuáles son los métodos, o perdón, cuáles son los sistemas de gestión que se usan en Japón. Habíamos hablado del TQM, del TPM, del TPS, y habíamos visto que hay una particularidad entre todos estos sistemas, que todos sin excepción utilizan las 5S y el Kaizen. Habíamos dicho que la primera herramienta necesaria para la implementación exitosa de estos sistemas es las 5S, porque las 5S cambia la cultura de las personas y las pone en el nivel adecuado como para poder aplicar el resto de la metodología o del sistema de gestión. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las 5S, porque me parece que en la charla anterior no llegamos a ver eso. Y bueno, y si nos alcanza el tiempo, empezaremos con la metodología de 10 pasos para la implementación de las 5S. Si no nos alcanza el tiempo, no hay problema, porque vamos a continuar con estos webinars. La idea es que lo hagamos con la posibilidad suficiente, si se pueda entender. Claro. Entonces, hablemos rápidamente de las 5S. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ya escuchó hablar de las 5S, o probablemente inclusive las han aplicado. Pero también estoy casi seguro que algunos conceptos, como lo vamos a revisar ahora, no los tenían tan claros como lo van a tener después de esta charla. Bien, entonces las 5S japonesas, ustedes ya lo saben, son Seiri, Seiton, Seiso, Seikepsu, Kipsuke. Bueno, la primera, Seiri, que traducido al español significa algo así como seleccionar, despejar, ¿verdad? Yo siempre digo que esta S tiene dos dimensiones. Es la dimensión personal que busca que nosotros cambiemos ciertos hábitos que la mayoría tenemos, sobre todo si somos latinos. Me refiero a que la mayoría de los latinos somos cachivacheros. Solemos guardar cosas para después. Lo que la mayoría dice es que guarda cosas porque quizás las use el día de mañana. Lo cierto es que nunca las usa y más bien parece que en el fondo uno tiene temor del futuro y cree que las cosas le van a ir mal y por eso guarda cosas. Y en la otra dimensión es una dimensión más operativa. O sea, si nosotros tenemos sitios de trabajo que están colmados de cosas, entonces las cosas que son útiles no las vamos a encontrar con facilidad. Se van a perder dentro de todo ese cúmulo de cosas que estamos guardando. Entonces, esta primera S tiene un objetivo bastante claro, que es la utilización adecuada de los espacios, de los recursos, las herramientas de una instalación. Y de esa manera lo que vamos a conseguir es evitar desperdicios. Desperdicios que se generan por búsquedas inútiles entre un montón de cosas que la verdad no son necesarias. Esa es la primera S. La segunda tiene que ver con un asunto más práctico que cosmético, porque a veces uno ve las cosas lindas y dice, bueno, está todo ordenado, ¿no? Pero aquí le vamos a dar una definición bastante clara al orden que tiene que ver con tres conceptos. Un lugar para cada cosa, cada cosa en su lugar. Ese es el primer concepto. Cuando sea necesario, las cosas o los lugares deben llevar etiquetas para que las personas que trabajan ahí sepan claramente dónde tienen que devolver esos objetos después de usarlos. Y la tercera es que las cosas se deben disponer según su frecuencia de uso. Vale decir, lo que se usa con mucha frecuencia debe estar más a la mano de lo que se usa con muy poca frecuencia. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta segunda S? Convertir los ambientes de trabajo en áreas más productivas, con mejores disposiciones, mejores abscesos, para todo lo que sea necesario en el lugar de trabajo. La tercera S tiene que ver con limpieza, pero una limpieza que no es puramente el acto de limpiar. Lo vamos a resumir también con cinco conceptos. Entiéndanse que limpiar en realidad es la acción de inspeccionar. Entiéndanlo así, el primer concepto asociado a la limpieza es una inspección. Y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si una madre joven necesita bañar a su niño recién nacido, tiene dos opciones, o lo baña a ella o se lo puede encargar a otra persona adulta que lo haga. Quizás ambos pueden hacerlo bien desde el punto de vista puramente de la limpieza. Pero si lo vemos como una inspección, yo creo que no hay nadie mejor que la propia madre para limpiar a su niño. Porque al momento de limpiar, ella lo va a inspeccionar. Y se va a dar cuenta si tiene una roncha, si tiene un moretón, si le ha salido alguna eructiva. ¿Se entiende? Es decir, limpiar no es solamente el acto de quitar suciedad, sino debería ser entendido como una inspección. Desde ese punto de vista se recomienda que los operadores hagan la limpieza ellos mismos de los objetos y equipos con los que trabajan. Porque de esa manera lo inspeccionan y se pueden dar cuenta si hay grietas, si hay solturas, si hay un ruido extraño, si está calentando, si vibra, si hay fugas de aceite, cualquier cosa. Entonces, en este caso la limpieza nos estaría sirviendo como una inspección que nos permite detectar a tiempo problemas que recién están en su fase más inicial. El otro concepto alrededor de la limpieza es que todo activo o equipo se conserva mejor cuando está limpio. La otra es que las zonas más limpias son zonas más seguras. Eso es evidente. Reduce fallas. Yo no sé si les comenté en la charla pasada, pero en todo caso, como deben haber algunas personas que no estuvieron ahí, se los comento también a ustedes. Cuando yo pregunto a veces a mi clase, ¿de cuántas maneras puede fallar su planta? Llámese, se rompió un eje, se abrió un rodaje, se quemó un motor. Todas esas formas valen. ¿De cuántas maneras puede fallar una planta? Todos coinciden de que son muchas las formas que puede fallar una planta. Pero cuando les pregunto ahora, ¿y cuántas causas raíces creen que están involucradas con esas muchas fallas? Ahí se quedan pensando, ¿no? Y algunos tienen la idea que también son muchas causas las relacionadas. Y ahí sí se equivocan. En la mayoría de los casos, es decir, el 80% de las veces, solamente se debe a cinco causas. Que son mala lubricación, mala limpieza o suciedad. Mala operación, mala configuración de la máquina y solturas, ¿no? Esas son las cinco causas que se repiten frecuentemente. Entonces, si nosotros hacemos una buena limpieza en el activo, estamos eliminando una de esas cinco causas. Y por lo tanto, estamos eliminando un montón de problemas futuros en ese equipo. Y el quinto concepto asociado a la limpieza, es que mejor que limpiar es eliminar las fuentes que generan suciedad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo detrás de la práctica de esta S? Es, en realidad, promover el cambio cultural. Ustedes vean cómo está una planta y qué tan sucia está. Y de acuerdo a la impresión que les cause el tema de la limpieza, es un reflejo de cómo está culturalmente esa organización. Por eso que los japoneses, cuando visitan algún potencial socio estratégico, antes de que ustedes lo lleven a visitar cualquier parte, ellos piden siempre ir al baño. Al baño de los obreros, al baño del personal de base, ¿no? Y si ese baño lo encuentran sucio, ya no hacen trato con ese socio potencial, porque realmente la suciedad en que mantienen sus baños es el reflejo de cómo trabajan en esa organización. Entonces, la limpieza, repito, tiene como objetivo, entre todo lo demás que he dicho, una manifestación cultural que hay que ir cambiando en la gente. La estandarización. Esta también es una de las S poco entendidas o poco comprendidas. Y tiene que ver con el tema de eliminar causas raíces y tomar medidas para que esas causas no se vuelvan a presentar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido más de una vez el mismo problema? Si nos ha pasado, la respuesta es una sola. No hemos estandarizado nuestro sistema. Entonces, todo lo que signifique evitar errores y mantener el nivel alcanzado tiene que ver con la estandarización. Nosotros los latinos, de todas las formas de estandarización que existen, nos gusta mucho aplicar básicamente dos de ellas, ¿no? Que son las menos útiles, creo yo. Unas son usar procedimientos, usar instructivos y no es que sean malos los procedimientos o instructivos. Lo que pasa es que rara vez evitan realmente el error, ¿no? Porque en la mayoría de las empresas los instructivos o procedimientos lo hace una persona, pero la persona que ejecuta el trabajo es otra. Y normalmente no conoce esos instructivos. Entonces, no evita el error. Estandar que no evita el error, entonces es un mal estándar y hay que cambiarlo. Los japoneses, a diferencia de nosotros, usan también algunos procedimientos e instructivos, pero en la mayoría de los casos usan otros estándares que son mucho más potentes. Nos referimos a los controles visuales, a los pocayoke. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ustedes son de los que se olvidan la llave de su casa y luego se quedan parados ahí hasta que alguien venga a abrirles, una forma de hacer un pocayoke para que eso no les pase es colocar esto que yo puse en la puerta de mi casa, que es una suerte de caja metálica que venden en ferreterías americanas, que tiene una clave, ¿no? Ustedes le ponen la clave y cuando abren la caja ahí está una llave de repuesto, ¿no? Esto podría ser una medida para evitar el error. ¿Y qué error? El olvidarse la llave, ¿no? Y eso, los japoneses a eso le llaman pocayoke. Existen diferentes formatos para puertas interiores, inclusive yo tengo varios de estos. Me olvido, me olvido las llaves. Y tengo estas cajitas metálicas. Otro ejemplo de pocayoke es este, ¿no? Que lo voy a colocar aquí así rápidamente. En los centros comerciales la gente suele usar los carritos. Ah, no, perdón. Este es un pocayoke para los cajeros automáticos. Cuando ustedes se olvidan de recoger la tarjeta, el cajero le da una señal acústica, parecida a esta que van a escuchar. Y eso les recuerda que no han retirado la tarjeta. Y entonces la retiran. Esto también es un pocayoke. Este, aquí creo que tenía uno, no sé si será este, ¿no? Me gustaría que vean. No, este es el mismo. Bueno, se me fue. Otro pocayoke que yo vi que me gustó mucho fue el que vi en una avioneta que me trasladaba a la mina, una avioneta muy vieja. Pero sin embargo, el piloto que usaba esa avioneta antes de levantar vuelo, revisaba todos los pernos del avión para evitar solturas. Y no sé si se logra ver esto. Esta es la cabeza de uno de los pernos que sujeta el motor. Y tiene una marca en la parte superior de la cabeza y una raya en el fuselaje. Si esa raya no está alineada con la otra, significa que el perno se aflojó. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el piloto? Ajustarlo. Así como ese control visual, por diferentes lugares del avión, había controles de ese tipo. En los sistemas hidráulicos, del tren de aterrizaje, por las llantas. Entonces el piloto, con mucha paciencia, se dedicaba a hacer un checklist de todos estos puntos antes de levantar vuelo. Eso también es un estándar llamado control visual. Bien, de todas maneras, al final voy a dejar un espacio para las preguntas y aún no les queda claro el tema de la estandarización. Pero hay muchas formas de estandarizar. Y la última es, se tiene que ver con la disciplina. Y la disciplina tiene como objetivo convertir el uso y la práctica de las cuatro heces anteriores en un hábito. ¿Y cuáles son las herramientas para poder lograr eso? Las auditorías permanentes, periódicos murales, revistas, entrenamiento permanente en el trabajo, lo que nosotros llamamos la escuelita. Se fija un día a la semana para organizar charlas que tienen el propósito de levantar el nivel de conocimiento de los operadores y del personal técnico. Y de esa manera vamos logrando que estos cinco conceptos, principalmente los cuatro anteriores, se mantengan y con el tiempo se conviertan en un hábito. Lo que vendría después a continuación ahora es el tema de los diez pasos. Pero creo que solamente tenemos media hora y ya estamos bastante ajustados con el tiempo, ¿verdad, Adolfo? Más bien me gustaría dejarlos a ustedes para que hagan preguntas y así yo pueda responderle con comodidad. Perfecto. ¿Me escuchas bien, José? Perfecto. Listo. A ver, Ronald, Hugo, Paul, ¿pueden decirme, por favor, cuáles son las consultas que ustedes tienen con José acerca de lo que hemos podido aprender de todo esto? O sea, para reflejarnos más que nada en el tema operativo, ¿no? Que es en la parte práctica. Porque la teoría puede ser una, pero la práctica puede ser distinta. Es, no sé si me hace el tiempo, José, es fácil decir que tenemos que limpiar todo un taller de cinco por cinco metros y decirle eso al personal que lo haga todos los días. Es fácil decirlo, pero es difícil, es difícil ponerlo en la práctica, ¿no? Porque se encarga, como dijiste, más de disciplina para empezar a formar hábitos en el personal. Claro. En definitiva, sí. En realidad, las cinco S como conceptos es lo más fácil. Fíjense que yo he empleado menos de media hora para hablar de las cinco. Pero que no los confunda, porque esa simplicidad en esos conceptos no tiene nada que ver con el esfuerzo que ustedes tienen que llevar para que esto se convierta en un hábito. Lo más difícil, como decía Adolfo, es lograr que estas cinco S calen en la cabeza de la gente, ¿no? Por eso es que nosotros hemos desarrollado una metodología de diez pasos que las voy a mencionar solamente de manera rápida y de hecho eso va a ser el tema del próximo webinar porque no nos alcanzaría el tiempo. Y fíjense que son diez pasos para aplicar una metodología que aparentemente es muy sencilla. Necesitamos compromiso en la alta dirección. Si la alta dirección no está comprometida, difícilmente esto va a caminar. Necesitamos una organización que vele por la implementación desde el inicio hasta el final. Y esta organización nunca se va a desmontar. Es una suerte de comité que tiene varias funciones y roles que lo vamos a ver después con detalle. Está el tema de cuál es la estrategia que vamos a seguir. ¿Vamos a hacer un plan piloto? ¿Lo vamos a hacer de manera masiva? ¿Cuántas sedes tiene la organización? ¿Qué tipo de personal tenemos? En función a eso hay que escoger una estrategia. En función a la estrategia elegida tenemos que hacer un plan a corto y a largo plazo. Después tenemos que hacer una capacitación general a todo el personal sobre esta herramienta. Viene el lanzamiento formal hacia nuestros propios trabajadores, pero también se pueden invitar a terceros, ¿no? A tanto a proveedores como a clientes. Está el tema de la sectorización. Cada lugar en la planta debe tener un responsable. Se empieza haciendo una auditoría cero que va a ser una suerte de línea base sobre la cual vamos a empezar y a partir del cual vamos a ir sumando nuestros logros. Y luego viene la implementación paso a paso, ¿no? Que normalmente se hace así. Si se implementa una S, se hace una auditoría que verifica que el nivel o que se ha cumplido con los objetivos de esa S y cuando la auditoría lo confirma recién se pasa a la siguiente S. Lo recomendable es no pasar a la siguiente S si la anterior no se ha cubierto en forma integral. Y esto toma mucho tiempo. En realidad el séptimo paso es el que más tiempo toma. Y al final se revisa el sistema para ver si hay algo que ajustar y para entonces debe haber pasado más o menos un año. Y ahí la organización puede decidir, entre otras cosas, por ejemplo, si quiere participar en el Premio Nacional de 5S, que para las empresas que están en Perú es una opción, ya que existe un Premio Nacional de 5S hace más de cinco años. En Argentina también existe uno. Y en México, ¿no? Bueno, eso de alguna manera responde a la inquietud que mostró Adolfo. No sé si tienen alguna pregunta más. A ver, Ronald, tú que trabajas en Mina. Hugo, tú que trabajas por Callao. Arturo, tú también que trabajas por Equivo Pesado. Justo, a ver, no hay un mensaje. El paso 9, indica Ronald. ¿Te puede ser más específico, Ronald? Ah, ya, falta el paso 9. Yo tengo una pregunta, José. Sí. Por ejemplo, si bien es cierto, las 5S las podemos aplicar, es muy bien aplicado, generamos procedimientos, generamos estándares, no para poder tener una muy buena disciplina en el trabajo. Más que nada en el taller de mantenimiento. Pero en la experiencia que yo tengo con equipos de mina, minería Siterrán y a trabajo abierto, es que cómo se aplican las 5S en campo. O sea, cuando estás fuera del taller, cuando está la contaminación del aire, cuando están, no sé, las vías, tienes que hacer una reparación en el equipo, pero te das cuenta que las condiciones no son buenas, pero tienes que revisar el trabajo, ¿no? En ese caso, ¿cómo se haría? ¿Qué se implementaría? Ya, mira, primero una corrección. En realidad, las 5S no están hechas principalmente para mantenimiento. Ese es un error. En realidad, están hechas para toda la compañía, porque hasta en las oficinas de la alta dirección, yo he visto desorden. Y evidentemente, eso genera retrasos, errores. Y, o sea, en toda la organización hay que aplicarla. Ahora, si estamos hablando de una mina, ¿no? Tanto de mina subterránea o tajo abierto, igual es válido, ¿no? Por ejemplo, una de las empresas peruanas de minería que ha ganado este premio que les comentaba en tres oportunidades, inclusive ha ganado el premio de diamante, es Poderosa. Yo he entrado al socavón y en Poderosa en el socavón también practican las 5S. Evidentemente, hay contextos que principalmente son los mineros, que la suciedad está por todos lados, porque es inevitable, es parte del proceso. Pero la señalización, las medidas que se han podido implementar para evitar que esa suciedad afecte a los equipos, los proyectos de mejora que han podido ser desarrollados para evitar justamente que esa suciedad dañe a los equipos, son cosas que se pueden lograr con la práctica de las 5S. El uso estandarizado de los EPP, la forma como la gente opera equipos que en la mayoría de las empresas que no tienen esta práctica, a veces no son prácticas estandarizadas, es decir, una persona lo opera de una manera, otra persona lo opera de otra manera y de hecho, hay una manera nada más que es la mejor y la más segura. Entonces, cuando uno ya tiene la práctica de las 5S, llega a estandarizar también la operación de los equipos y la gente después de la tarea lo limpia, ¿no? Para que este equipo, precisamente porque trabaja en una zona muy sucia, no se afecte a la larga con esa suciedad. Entonces, este, no estamos buscando, ojo, que el lugar sea como un laboratorio, porque es imposible. Lo que estamos buscando es que la práctica de las 5S haga más llevadera nuestra operación en esas circunstancias que son, por cierto, difíciles, ¿no? No sé si se captó lo que quise decir. ¿Aló? Sí, Aló. Llegué, sí, sí, a entenderlo. Lo que comentas es que es para toda la organización, pero que si es un trabajo, en campo se podrían implementar entiendos procedimientos, los estándares, ¿verdad? en relación al trabajo que se aplique. Aló, ¿me escuchas, José? Aló. Aló. Ah, perfecto, no se escuchan. Aló, José, ¿me escuchas? Listo, chicos. Al parecer, José ha ha salido de repente, ha habido un problema y vamos a esperar que se conecte para ya unos últimos minutos, ¿no? José no está. Ah, José ya está nuevamente. Aló, Adolfo. Sí, ¿qué tal? Se fue la señal. Sí, oye, no sé qué está pasando, pero bueno, ya fue, por lo menos regresó. Sí. Sí, nos faltan cinco. Entonces, lo que les decía es que el tema de las 5S va más allá de tener un lugar bonito, ¿no? En realidad, créanme que si se tratara de eso, los japoneses no lo harían. Porque ellos no hacen nada que no les revierta un beneficio. El que algo quede bonito no se puede traducir rápidamente en un beneficio. ¿Me explicó? Entonces, aún en una zona sucia, naturalmente sucia como es una mina, se puede llevar procedimientos estándares, se puede tener señalización, se puede tener senderos claramente definidos, en fin, si me entienden. Por ejemplo, yo que he estado en Sauder, es una mina de Tajo, abierta, o sea, todos los carros que entran ahí respetan las señales que están puestas en las proximidades, todos los vehículos tienen una baliza que hace que el vehículo se vea a distancia porque los camiones son tan grandes que podrían pasar por encima de una camioneta y no darse cuenta, ¿no? Y la baliza es lo único que los protege, ¿no? Entonces, tener todos esos estándares y respetarlos es parte también de las 5 S. Ya, perfecto. ¿Eso se alina también con los procedimientos de seguridad, los, por ejemplo, la CIPOX en línea base que realiza el área de seguridad, ¿está relacionado con estos 5 pasos o es totalmente distinto? No, por supuesto, en realidad esto suma, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con una empresa cementera que tiene rigor de mina y que ellos, este, comenzaron a implementar un sistema de Dupont de seguridad. Entonces, el sistema Dupont es bastante bueno, es bien completo, pero no llega al detalle de las personas. No sé si me explico. Es decir, termina dando recomendaciones, pero esas recomendaciones pueden ser bastante útiles o no, dependiendo de la cultura de las personas a la cual se dirigen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que las personas maduren culturalmente para que esas recomendaciones de Dupont puedan ser eficaces, las 5S? Porque al final, este, a diferencia de esa metodología de Dupont, las 5S trabaja sobre el personal, tratando de cambiar su cultura, ¿no? que es justamente lo que estamos hablando. Claro, perfecto. Sí, chicos, para agregar, porque ya, José, nos quedan 3 minutos, 3 minutos efectivamente. El tema de, yo, José Sobrino tiene un libro que él estaba leyendo y es muy interesante que habla sobre esta metodología, ¿ya? y como tú dices, Cagliari, Cagliari es, acerca más, más enfocado a lo que es cultura organizacional, ¿no? Y formación de hábitos. Podemos agarrar diferentes libros de mantenimiento, de gestión, de confiabilidad, estadística aplicada, taxonomía y muchas cosas, pero de nada vale incluso el resultado que podamos obtener de estas herramientas novedosas si es que no tenemos disciplina y no tenemos un proceso bien elaborado, para tener grandes resultados en una organización como lo que está explicando en esos momentos, José, ¿no? Que no es tanto para mantenimiento sino para la organización. No sé, José, ¿qué quieres decir? Ya para acabar nos quedan dos minutos. Sí, miren, yo quería decirles que nosotros así como tenemos una metodología de implementación muy eficaz y que ha llevado a ganar el premio a varias empresas, este, también tenemos un modelo de auditorías que es un tanto novedoso y que lo vamos a ver también en un webinar especial para que ustedes aprendan a usarlo y lo pueden bajar también del Play Store, se llama Fysis y nada, pues este, ahí van a poder ustedes ver cómo pueden usar esta metodología o este sistema para hacer auditorías, no solamente para las 5S sino también para el mantenimiento. Chicos, déjenme por favor sus correos electrónicos para enviarle ahorita en menos de un minuto ese software de ICI que indica José Sobrino, por favor, todo su correo electrónico para enviarles ahorita, nos quedan un minuto. Ya por interno, José, José me envías el link para descargar ese software, pues por favor. Aló, yo corriendo como José, chicos, por favor, envíenme ahorita su correo electrónico ya para poder terminar con todo esto. Estoy cerrando en 30 segundos. Perfecto, son todos, ¿verdad? Entonces con eso ya acabamos, chicos, gracias. Gracias Jairo, gracias Oscar, gracias Kayiri, cuídense chicos, chaucha, gracias, gracias Arturo, cuídense. Gracias a todos ustedes.